Y seguimos aquí en la nota de la semana ahora con dos invitados de estudiantes que nos encanta particularmente charlar con ustedes. Chicos, bienvenidos a la mesa del portal. Bueno, muchas gracias. Estamos con Marta Machín y Julián Cerezo. Ellos son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Particularmente han organizado una jornada de jóvenes investigadores, así que les voy a pedir que me comenten sobre esta jornada, cómo ha sido. Esta es la quinta jornada que nosotros organizamos desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía porque surge en realidad como una curiosidad de nuestros estudiantes de conocer qué actividades científicas se realizan dentro de la facultad. Muchos de nosotros por ahí teníamos compañeros que trabajaban en proyectos de investigación, pero no sabíamos en sí qué investigaban y qué actividades desarrollaban. Entonces, una manera de poder dar a conocer todas estas actividades que ellos realizaban era a través de la jornada de jóvenes investigadores que se realiza ya hace cinco años. Que de hecho, hacer un trabajo final de grado, una tesis, es una condición para recibirse. Sí, así es. Así que está bueno que compartan los temas. Bueno, ¿cómo han vivido estas jornadas? Bien, generalmente se han tomado problemas que están surgiendo en las industrias y la universidad ha desarrollado proyectos de investigación para poder desarrollar nuevas metodologías para estos problemas. Entonces, la idea es que sea un puntapié para que las industrias acudan a la universidad para solucionar sus problemas y que los estudiantes estén involucrados en esta actividad. O sea, no solamente es en la parte de la industria, sino también en la parte del campo y son diferentes las problemáticas que se tratan en los proyectos de investigación y como decía mi compañero aquí, la idea es apostar al desarrollo, a la transferencia y no solamente por ahí, digamos, es descubrir cosas nuevas. La realidad es que actualmente muchos estudiantes acceden no solamente por curiosidad a la investigación científica sino porque también existen hoy muchas becas porque en los últimos 10 años se ha desarrollado mucho lo que es la investigación científica y porque se destina mucho dinero también que por ahí para fomentar la investigación es importante. Y entonces también, digamos, es una posibilidad de hacer una actividad que al estudiante sea remunerado. O sea, que por ahí muchos estudiantes buscan no solamente, digamos, que tenga que ver con lo que hacen o para lo que se están formando, sino también porque es una posibilidad de salida laboral. Julián, vos has tenido la oportunidad de ser una estudiante investigador. Contame cómo ingresas a este mundo de la investigación y sobre estos imaginarios que se crean los estudiantes de que para ser investigador tienes que ser buen alumno y demás. Sí, de hecho, digamos, la investigación ha llegado a mí, digamos, por una de las jornadas porque ya hace cinco años que se vienen haciendo las jornadas del Centro de Estudiantes. Bueno, yo en ese momento estaba en los primeros años, entonces en la jornada me enteré de cuáles eran los temas que se estaban investigando. Hubo uno particularmente que me llamó mucho la atención, entonces me acerqué a la cátedra. Y de ahí empecé a trabajar a Donoren, ese día por gusto. Hice experiencia y luego sí estuve con una beca de investigación para la vocación científica un año. El tema es que el normal de los estudiantes puede acceder a esto, digamos, no es necesario ser el mejor promedio del curso o de la universidad para estar en el sistema de investigación. Basta con tener ganas y que se despierte ese interés y probar. Ustedes para como estudiantes que son, ¿qué le dirían a otro estudiante de qué es ser investigador y por qué ingresar? Ingresar al mundo de la investigación también abre puertas, o sea, es una alternativa de salida laboral. No solamente uno cuando se recibe o cuando se está formando, por ahí piensa que solamente puede trabajar en una industria, en la parte pública, en la parte privada. La investigación también hoy te da la posibilidad de no solamente si te gusta investigar, hacerlo, sino también de que puedas vivir de eso, ¿no? Muchos jóvenes profesionales hoy, compañeros nuestros que han estado como estudiantes exponiendo nuestras jornadas, hoy están trabajando como becarios de CONICET, investigando y haciendo lo que les gusta y encima pueden darse el gusto de vivir de eso, ¿no? Que eso por ahí es lo más rescatable. Y se trata también de la transferencia esta que todos los profesionales deben hacer a la sociedad de alguna u otra manera, investigando nuevos métodos, desarrollos tecnológicos, por supuesto, cada uno en su área. Sí, generalmente también se apuesta a que muchos de los investigadores puedan ir a otros países a estudiar nuevas tecnologías o nuevos métodos y volver y aplicarlos en la universidad y en la sociedad. Nosotros también podemos ver que hoy muchos investigadores argentinos, muchos investigadores santiagueños, son absorbidos o llevados tal vez a otros países mucho más desarrollados porque es conveniente para ellos llevar un investigador que ahora está formado y no formarlo, que para ellos es un costo mucho más importante. A través de becas internacionales, bueno, Julián ha sido becado, beneficiado, y muchos de nuestros estudiantes de la Facultad de Agronomía, ¿no? También han tenido la posibilidad de hacer ese intercambio. Creo que la investigación y la educación es la base del desarrollo y obviamente esto no lo podemos ver nosotros a corto plazo, sino a largo plazo, entonces es importante, digamos, seguir apostando a la investigación, seguir apostando a la educación y seguir invirtiendo en ello, porque si un país genera riquezas tiene que invertir en educación. Bueno, nosotros como defensores de la educación pública, porque nosotros tenemos el privilegio de educarnos públicamente y encima a través de las becas ser rentados por hacer algo que nos gusta. Un total privilegio. Privilegio. Bueno chicos, les agradezco mucho que hayan podido venir, que puedan incentivar a otros jóvenes a que se sumen a la investigación y bueno, muchísimas gracias por... Gracias a vos. Nosotros agradecemos por que nos hayan invitado en nombre de nuestros compañeros del Centro de Estudiantes y en nombre de nuestra agrupación, Unión Estudiantil, de la que formamos parte, orgullosos, agradecemos la invitación. Bueno, dejamos la invitación a todos los jóvenes que nos estén escuchando y que les interesa la investigación y que estén estudiando en la universidad, a acercarse al Centro de Estudiantes o a los mismos compañeros de la universidad, a enterarse y a sumarse a la investigación. Así es. Muchas gracias chicos. Seguimos con mucho más Portalunce después de esta pausa.